Vamos a Jalapa, en Veracruz, donde comerciantes tuvieron un gesto de amabilidad para el personal de salud que se encuentra en la aplicación, ahí aplicando las vacunas anti-COVID. Les ofrecieron antojitos típicos de la región en reconocimiento a todo el trabajo que están realizando. ¡Gracias! Trabajando sin sueldo, son voluntarias y pues tampoco tienen tiempo para comer y no tienen tiempo tampoco de salir a comer. Entonces estamos aportando un poco de lo que nosotros tenemos para la gente que en verdad lo necesita ahorita porque también están apoyando a todas las personas adultas. La idea surgió luego de que Reina, una de las locatarias, acudió a vacunarse y observó que el personal trabajaba largas jornadas. Decidió llevarles un poco de alimento. Ellos son todos voluntarios, ellos no les pagan, entonces yo les dije que si me aceptaban un desayuno al otro día de que fui a vacunarme, me dijeron que lo que llevara se me aceptaba. Entonces ya llegamos aquí, mi hijo y yo les dicen ¿qué tal? y lo pongo en el grupo, ¿qué tal? y nos apoyan. Ellos se dan un espacio de cinco minutos y ahí les dan su platito con sus gorditas. Sí, nos siente muy bien poder apoyar al personal de los médicos, que es lo que deberíamos de hacer todas las personas. El mercado es de comida y de picadas y pues prueben algo de nuestra región. Gorditas, picadas y otros antojitos fueron los que llevaron a los módulos en donde lograron alimentar a cerca de 800 personas. Muchas gracias, Dios los bendiga y que les dé más fuerza para que sigan adelante poniendo estas vacunas y que no se nos vayan a enfermar. Para Imagen, Roxana Aguirre. Qué bien, hay que reconocer la labor de todo este personal que está ahí trabajando, pues aplicando las vacunas.